Mi nombre es Olga Castillo, soy la jefe de control interno de la Alcaldía de Pusagasugá. Pertenezco al equipo TV de Pusagasugá, soy la ingeniera de carrera y voy a cumplir esta semana con mi reto como jefe de control interno. Quiero darles tres recomendaciones para la implementación del gobierno digital. Mi primera recomendación para entidades como la nuestra o entidades como la suya es la apropiación del gobierno digital en nuestras organizaciones. Desde la alta dirección hasta los servicios generales. Mi segunda recomendación, creer y generar conciencia que el gobierno digital aporta valor público al acercar a nuestros ciudadanos a nuestras entidades. Y por último y no menos importante, nuestro rol como jefes de control interno en las entidades, como aliados estratégicos en la verificación de la aplicación del gobierno digital en nuestras entidades. Con Gobierno Digital, juntos sí podemos.